Hoy día 5 de diciembre se celebra el Día del Bombero Voluntario del Perú. Así es, y con ocasión de una fecha tan importante, el municipio del Callao ha donado equipos de protección personal, además de un mantenimiento permanente de los vehículos que tanto se necesitan en el primer puerto. Bueno, esta entrega se dio, como ya les contamos, en el marco del Día del Bombero Voluntario, que es justamente hoy, y los materiales donados a los bomberos ascienden, el monto asciende a 100.000 soles. Y ya está.